Irse a estudiar fuera es una decisión demasiado importante como para tomársela a la ligera. Mi país tiene un magnífico sistema educativo, así que debo estar segura de que el lugar que elija esté a la altura. Que cuente con una universidad moderna. Dinámica, con un gran programa de estudios, preparada para el siglo XXI. Pero también debe permitirme crecer como ser humano. Es un momento decisivo de mi vida y de mi aprendizaje vital. Sueño con encontrar un espacio donde siempre haga sol, que me ofrezca la posibilidad de contemplar la inmensidad del océano, perderme en sus bosques y soñar bajo las estrellas. Sentirme como en casa, en compañía de desconocidos a los que en poco tiempo puede llamar amigos. Quiero enseñar mis conocimientos, pero también quiero aprender a vivir. Necesito estímulos, retos, nuevos horizontes y metas. Soy joven y estoy preparada. No me conformaré con cualquier cosa. Busco el mejor destino para continuar mis estudios. Por eso he elegido la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.